Este 16 de noviembre, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en reunión con miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, se refirió a las acciones que han tomado debido a la inminente llegada del huracán Iota a El Salvador. En otro punto, el edil capitalino se refirió a ETA, el fenómeno natural que devastó a los países vecinos días atrás. También esperamos que no cause tantos estragos en los países vecinos como Nicaragua, Honduras, Guatemala, como los causó el huracán ETA, que ha generado daños devastadores en esos países, especialmente en las zonas cercanas a la costa atlántica, y ojalá que al momento de tocar tierra pierda bastante fuerza y no sea tan dañino como pudiese llegar a ser. También este día, autoridades de gobierno recordaron que han activado diferentes protocolos para la llegada de Iota, como el albergar a personas que residen en zonas de vulnerabilidad en el país. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.